Esta es la técnica de los 10 jajajajajajaja, bueno, primero jaja, jaja Vamos a hablar, ¿de qué? De cómo estar presente ¿Qué es estar presente? Activar la conciencia, ¿para qué? Para que nuestros deseos y nuestras ganas no nos venzan ¿Cierto que sí? Hay veces que queremos una sustancia solo para poder hacer otra cosa No, podemos cambiar la, 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 el chisme mental ¿Cierto que sí, muchachos? ¿Cierto que sí? Lo podemos transformar diciéndole, bueno, tengo deseos de consumir Pero también tengo deseos de vivir, ¿sí o no? También tengo una familia, también tengo unos hijos, también tengo que ver casas Muchachos, para eso nos trae hoy Ampro Seguro, si nos trae la empresa Jiménez y Mejía No panen a la luz como les decía, para los muchachos, para los señores Hay que tener, hay que tener un proyecto en la mente, muchachos ¿Quién de acá son casados? ¿Casados todos? ¿Cómo son casados? ¿De la mano a los casados? En sus casas se hacen lo que ustedes lo descan y los respetos ¿Qué es estar presente, muchachos? Porque a veces vamos, el conductor, yo manejo pues, yo he sido también chofer Y yo no estoy aquí porque sí, a mí me mandaron para acá Porque yo hace 12 años tuve un problema con unas sustancias que son muy psicoactivas Pues consumía muchas drogas, ¿sí o no? ¿Qué hacen la droga? Una nos relajan, otra nos activan Otra nos dispersan la mente y el cerebro Y nos lleva pues a otro mundo muy psicodélico, ¿sí o no? ¿Cuál es la idea? Transformar esa, esa sustancia y darnos cuenta Que nosotros, nuestro cuerpo también la genera La domina, la endorfina, la citocina Todo eso, todo eso lo genera nuestro cerebro, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos hoy ahí? Hicimos, libramos un chorro de endorfina Uno no cree, al aplaudir, al gritar, al estar activos Y ahorita les voy a enseñar la técnica de los 10 ajás Para cuando le sientas la ganas de consumir Haz esta técnica Y mejor dicho, mejor dicho Después de hacer la técnica Pues tiene que seguir viviendo y tiene que ir a trabajar Pero lo pone más presente Estar presente debe estar acá ¿Dónde estamos? Acá, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahora vamos a respirar Y a respirar bien Inflar la pancita No al revés, que ahí te infla Respira para enar Así se respira bien Y soltamos Como dice el metro Exhala Inhala Exhala Inhala Y ahí suena el cosito del vagón Y se baja la gente Ahí aprendimos a respirar, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer la técnica de los 10 ajás Eso, cuatro, cuatro Y ustedes me ayudan con los dedos Así Vamos a hacer los dedos aquí adelante Estos son 10, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer el primer jaja Todos conmigo Todos conmigo Porque esto Las cosas más sutiles de la vida Son las que más nos ayudan para salir adelante ¿Verdad? Yo llevo hace 12 años que no consumo nada ¿Qué es lo que me pasó? No, no, hombre Con la plata Con la plata Que yo me gano Yo puedo comer por el resto de mi vida No, siempre y cuando me muera mañana Y eso que a las 6 Venga, muchachos Esta es la técnica de los 10 ajás Bueno, primero jaja Ja Vamos a hacerlo Ja 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 Un abrazo por Dios, muchachos Muchachos Pa